El jefe de servicios y retén de Los Ángeles Verdes en la zona sur de Quintana Roo, Henry Alejandro Yáñez Beltrán, hizo un llamado para extremar precauciones al momento de transitar por las carreteras de todo el estado durante esta temporada vacacional decembrina, por lo que hizo recomendaciones para evitar accidentes o imperfectos en sus unidades. Indicó que durante la temporada vacacional a nivel estatal se registra un incremento importante en el número de percances por conducir con exceso de velocidad y no respetar las señales, al momento de dirigirse al punto que desean visitar o bien de regreso a sus hogares, por lo que dijo que es muy importante no exceder los límites de velocidad, verificar sus niveles y siempre salir con una llanta de refacción. Aseguró que estarán trabajando durante las 24 horas del día para atender cualquier tipo de incidente y explicó que llegan a atender hasta 50 reportes al día principalmente por desperfectos en los vehículos como llantas ponchadas, recalentamiento del motor, entre otros. Para Notivision César Castilla.